Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy estoy yendo a uno de los cines más hermosos aquí en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, así que quiero compartirles el recorrido y mostrarles cómo es la modernidad por aquí, qué tan avanzados están, así que adelante. Muy bien y por aquí es un lugar donde tú puedes comprar tus entradas pagando con tarjeta o cash en una de estas máquinas y elegir por supuesto tu película favorita y el horario al cual puedes ingresar a la sal, también vas a poder comprar tu canchita o popcorn y disfrutarlo, los diferentes dulces, por aquí quiero mostrarles cómo está la gente, no hay mucha, en realidad es muy poca gente la que estoy viendo aquí en Dubai que va a los cines. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí me encuentro en la sala del cine, hay muy poca gente también aquí y pues estoy esperando, he elegido la película Ambulancia, así que dentro de esta película hay una actriz mexicana conocida, es llamada Eiza González y pues recomiendo totalmente esta película. ya vamos a empezar aquí, así que silencio. si no hay nada que hacer, no hay nada que hacer con la madre de los cines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!